El Programa de Innovación de la Universidad Santa María busca incentivar a los estudiantes de pregrado de carreras profesionales a innovar y vincularse con la industria, resolviendo problemáticas o desafíos reales a través de equipos multidisciplinarios. En este programa se logrará resolver el desafío desde diferentes perspectivas con un enfoque más innovador en un corto periodo de tiempo. Actualmente se han levantado más de 16 desafíos, contando con la participación de más de 8 empresas. Se parte con un desafío, visitan las instalaciones, conocen la problemática en la realidad, se inmersan en el proceso, los conectamos con equipos de las unidades productivas, disponibilizar capacidades para que alumnos que están en diferentes grados de educación puedan plantear soluciones diferentes a lo que estamos haciendo hasta ahora. Y es algo que le falta a Chile, a Chile le falta todavía profundizar en la innovación, integrar nuevas soluciones y también que los alumnos quienes están saliendo de las universidades tomen estos desafíos y por qué no, en el futuro sean futuras startups que están resolviendo problemas reales para Chile. Regístrate y postula en www.desafiostecnologicos.usm.cl